La frase adaptación al cambio climático la escuchamos con mucha frecuencia, pero aquí en Apurímac esas cuatro palabras cobran sentido. Las comunidades de Vito y Santa Rosa son de las poblaciones altoandinas más vulnerables, por eso hoy les enseñan a sus pequeños a cuidar el medio ambiente y desarrollan proyectos para conservar sus pastos, preservar las fuentes de agua y mejorar la alimentación para sus familias. Hemos partido de Cusco y ocho horas nos separan de nuestro destino, la microcuenca de Mollebamba, ubicada en la provincia de Antabamba, en Apurímac. Estamos en la comunidad de Vito, en Apurímac, a punto de visitar la institución educativa rural El Lunarejo, que está practicando la educación ambiental como medida de prevención y adaptación al cambio climático, vamos a ver cómo. Sabemos que están practicando la educación ambiental como una medida de adaptación al cambio climático, queremos saber cómo. Estamos con la mejora de levantar las plantas, plantar más plantas para que haya aire sano, bueno para los niños, para la sociedad, para la comunidad. Está lleno de murales, de plantas, de murales me imagino son hechos por los niños. Todos hacen los niños, los niños y docentes y los padres de familia, todos trabajamos aquí. Buenos días chicos. Buenos días. ¿Ustedes han tomado desayuno o no han tomado desayuno? No parece que hubieran tomado desayuno porque no escuché el saludo. A ver, voy a intentarlo otra vez. Buenos días chicos. Ahora sí, mejor. Los niños de la institución educativa de Vito nos abren con mucho cariño las puertas de su escuela. Es adoras a que presiden adolescentes. Los niños de la región As 공 nos abren con mucho cariño las puertas de su escuela culturales. Sonidos de la iglesia. Sonidos de losößer. Sonidos de la iglesia. En los últimos años el clima ha cambiado abruptamente y la educación ambiental se ha convertido en una necesidad. Esta mañana han organizado un recorrido por los proyectos que desarrollan con mucho esfuerzo y entusiasmo. Estamos con nuestro amigo John Meneses Gutiérrez y nos va a explicar cómo funciona este aparatito que hay aquí en el jardín de la escuela, ¿sí o no John? Sí. Cuéntame, ¿qué es esto? Es el pluviómetro. ¿Pluviómetro, para qué sirve? Para controlar la lluvia cuántos mililitros calle. ¿Ya llovió anoche? Sí. ¿Sí? A ver, ¿y cómo lo controlas? Yo vengo en las mañanas a las 7 y saco con mucho cuidado esto, después saco el envase y me fijo cuánto ha caído la lluvia. ¿Todo eso es de la lluvia? Ajá. No son. En mililitros. ¿100 mililitros? Llevan 200 mililitros. ¿200 mililitros? 200 mililitros. Ajá. 200, 220 mililitros cayó. ¿Qué haces con esos datos después? Estos datos los pongo ahí. ¿En tu cuaderno? Ajá. Y eso vas anotando todos los días para tener un registro de qué tanto va lloviendo, si llovió, si no llovió, ¿sí? Sí. ¿Y para qué te sirve hacer eso? ¿Ah? ¿Para qué te sirve hacer eso? Para saber cuánto cae la lluvia y cuántas veces cae a la semana. Una de sus compañeras le toma la posta y nos muestra las plantas que por primera vez están sembrando en la escuela. ¿Ustedes las han sembrado? Sí. ¿Sí? ¿Hace cuánto? ¿Hace mucho o hace poquito? Hace mucho. ¿Hace mucho ya? Sí. ¿Y esta de aquí abajo? Esta es oreja de conejo. ¡Oreja de conejo! A ver, ¿por qué se llama oreja de conejo? ¿Te parece, no? ¿Un poquito? Sí. ¿Y esa amarillita? Son chuticas. Son chuticas en castellano. Porque es como, hay un pasto que florece amarillo. Ya. Y por eso le llamamos así. ¿Y qué te gustaría hacer cuando seas grande? Pero hay niños ahora, ¿sabes? Cantante, de verdad, tú has cantado una canción muy bonita ahora. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú crees que puedes levantarnos una ahorita? A ver. ¡Qué linda! ¡Gracias! Aquí en Vito, nuestros anfitriones son los niños. Ellos nos muestran sus labores. Y nos muestran cada rincón de la escuela, que con mucho cariño y dedicación han trabajado. Ahora estoy con Araceli, que me va a hablar un poco de algunos elementos que han reciclado. Primeramente hemos reciclado algunos para donar en nuestra escuela, las piedras. ¿Estos piedritas de acá? Ajá. ¿De dónde las han traído? De río. ¿Para qué las trajeron? Para adornar en nuestra escuela, si no estaría feo. Las tapitas las tenemos, entonces, como se llaman, vamos, lo ponemos en los alambres para que se vea hermoso nuestro jardín, así. Escuela. Acá tenemos así esas latitas, baldes. Latas de pintura. Esa es como una ollita de barro, ¿no? Le hemos pintado. Alia también lo hemos hecho, así. Tú recitas poemas, además, ¿no? Sí. ¿Puedes recitarme uno? Oh, medio ambiente, tu rico aroma de flores, me da mucha alegría y felicidad. Cuando te vistes con tu mantita verde, eres tan hermosa. Oh, medio ambiente, tienes mucha riqueza, eso no sabemos valorar, ni cuidar. Pero tú eres la razón de vivir en nuestras vidas. ¿Y por qué crees que es importante tener el reciclaje? Porque si no cuidamos el medio ambiente, no reciclamos así y nuestra escuela no estaría y estaría feo. La vinculación de los alumnos con el cuidado del medio ambiente se hace evidente en cada rincón de la escuela. Ellos se han organizado para mostrarnos cada proyecto y ahora nos toca observar los murales. Aquí todos viven feliz porque los pastos son verdes, los cielos azules, el sol feliz y aquí hay arcoiris. Los pequeños se animan incluso a darnos una clase y nosotros escuchamos atentos. Soy limpia, soy limpia, amor, estoy linda. No me mires con desprecio. ¿Por qué te parece importante? Para que nunca se destruya la naturaleza, para que el mundo no esté como lo ves ahora. ¿Qué es lo que más te gusta de la naturaleza a ti? Lo que más me gusta de la naturaleza es el aire, las aves, todos los animalitos. Los niños han aprendido a producir hortalizas en este hermoso biohuerto que visitan todas las mañanas. Luis Mario tiene a su cargo esta parte del recorrido. Para plantar esta zanahoria, primero hemos traído tierra negra, del campo. ¿Sí? Sí. ¿Y tú se ayudó también a plantar esta zanahoria? Segundo, se piquea con un pico la tierra negra y luego se mezcla con un poco de abono. Todos traíamos abono. ¿Y de acá ya han sacado zanahorias alguna vez? Sí. ¿Sí? Cuando la directora estaba chiquita, igual que yo, este pino ya tiene 50 años. ¿50 años tiene? Sí. Luis Mario también nos muestra el sistema de riego por aspersión que han instalado para regar sus plantas. Para ellos y sus profesores es importante usar de forma eficiente el agua. A ver, este es el riego por aspersión, ¿no? A ver, ¿cómo funciona? Así se riega. Está buena, ¿eh? ¿Y esto lo han hecho ustedes? Sí. Así, con tubo, con este lo instalamos todo con alambre. Primeramente, este en quechua se llama oiño. ¿Oiño? Oiño. ¿Para qué se usaba? Para traer, antes nuestros abuelos traían aquí chicha. Qué rico. Este es una manzana. Este también es una rosita. Recién está creciendo. Una plantita. Nuestra última parada es el jardín de las plantas medicinales. ¿Es la hojita del toronjil? Sí. Qué linda. ¿Puedo arrancar una para olerla? Sí. A ver. Arrancar una. Uy, súper aromática. Esto sirve para dolor de barriga. Y este es lerbo. ¿También es medicinal? Sí. Cuéntame, ¿para qué se usa? Cuando un hombre toma mucho lo que dicen trago, esto le hierves en un agua y le das y de ahí para adelante no toma. Y por aquí hay este ajenjo. Este es un ajenjo que sirve para diarrea, mareo y dolor de estómago. ¿Cómo las has aprendido a reconocer? ¿Quién te ha enseñado? Mis padres. ¿Tus padres? Sí. ¿Tus padres trabajan con plantas también medicinales? Sí. Antes solo se curaban con plantas medicinales. Claro. Buscamos a la directora de la escuela para preguntarle cómo han logrado que los niños se involucren con tanta naturalidad con el cuidado de la naturaleza. ¿Y en qué momento deciden incluir la educación ambiental como parte de la currícula? Hace tres años que ha venido el PAC Perú. Bueno, pues nos dieron un curso de capacitación en la cuenca de Juan Espinoza Medrano a nivel del distrito. En los cuales hemos puesto de acuerdo y hacer este cambio, hacer las plantas, plantaciones arriba en el campo que está allá. Todo ello en las instituciones y así. Tenemos las verduras para la alimentación diaria. También tenemos plantas medicinales naturales de esta comunidad que es planta. Por ejemplo, hay hierbas de mutui que decimos es para la fiebre, hermamora, durazno, son para diarrea, para fiebre, para cólico, estomacal, paico, moña. El proyecto de adaptación al cambio climático apostó por la capacitación de líderes de la microcuenca de Mollebamba. Y hoy se pueden ver los resultados con trabajos como el desarrollado por la directora de esta escuela. Trabajamos y los niños ya saben desenvolverse por sí solos. Ya casi los docentes ya no conducimos. Usted como ha visto, ya los alumnos conducen ellos cuando hay visita, cuando están ellos. No, nosotros vemos nomás ya. Eso es lo bueno, la ventaja que está cambiando acá los niños. Y esta institución educativa ha recibido un reconocimiento, ¿verdad? ¿O ha participado en un concurso? Sí, de PAC Perú, sí. Sí, hemos sido ganadores a nivel regional de PAC Perú. Sí, también hemos ganado porque gracias a Dios la mejora que hemos hecho, un cambio total ese año desde que hemos recibido el curso. Y ha sido ganador y ha sido premiado. ¿Cómo se siente usted por haber recibido el reconocimiento? Me siento contenta, feliz de trabajar acá en mi tierra, compartiendo con mis colegas, con la comunidad, con los niños, con todos. Me siento contenta. Mientras que esté acá, seguiré trabajando adelante. El cambio en este colegio es evidente y los niños lo perciben. Se sienten orgullosos y asisten con entusiasmo a sus clases. Además, valoran más la naturaleza y son conscientes de los efectos del cambio climático. Pero la enseñanza continúa fuera de las aulas. Sus padres ahora trabajan en la reforestación de sus praderas en el sector de Jatuncasa. Todo comenzó en el 2010. Ese año, después de asistir a una capacitación, líderes como Pío Mendoza y Demetrio Yacta decidieron frenar el sobrepastoreo, recuperar los terrenos degradados y reforestar el pasto natural, aprovechando el agua de sus bofedales. Hace cinco años, la comunidad de Vito comenzó a clausurar algunos de sus pastizales con mayas, a fin de poder reforestar sus praderas. Ahora vemos los primeros resultados. Para conversar un poco más de cómo fue este proceso, vamos a conversar con Pío Mendoza, quien es presidente de la comunidad, y nos va a contar un poco cómo fue. ¿Qué tal, Pío? Gustazo. Estos pastizales, hace cinco o seis años, ¿estaban secos? Estaban pelados esta parte, andaban animales de la comunidad, tanto Bacu, Naiquinos, así. Entonces con la clausura ya no entran los animales y ahí estamos tratando ya de cosechar la semilla de los pastos naturales para ampliar en otro sitio. ¿Qué ya tiene la semilla? Estas semillas ya tenemos, como ya son como cinco años, ahora sí la semilla ya por sí sola. Con estas semillas se puede hablar de reforestación, se pueden dispersar y crear nuevos pastizales. Trabajar a 4.200 metros de altura no es sencillo, pero cuando 72 comuneros persiguen una misma meta, el resultado solo puede ser exitoso. Fue así como lograron enmallar todo este terreno. Pío, estamos caminando hace un momento al borde de un enmallado que por lo que veo es súper, súper extenso, ¿no? Sí, son 16 hectáreas. 16 hectáreas. Sí. ¿Qué los motivó como comunidad a decidir enmallar parte de su territorio? ¿Por qué lo hicieron? Recuperar semillas de pastos naturales y ampliar esta parte pelada al frente. ¿Cómo reaccionó la comunidad? ¿El toque entendieron? ¿Cómo vamos a enmallar? ¿Para qué? Difícil ha sido para hacer comprender a la comunidad. ¿Por qué? Porque los comuneros tienen sus ganados así, alpacos, vacunos, que comían esta parte, ¿no? Entonces no aceptaban, pero a veces como los hermanos que han ido unos cuantos de pasantía por comer, nos ha explicado la experiencia que ellos han visto, ¿no? Entonces ya teníamos que aceptar la comunidad y en Faina hemos hecho el enmallado de los 16 hectáreas. La diferencia se puede percibir a simple vista. La zona del frente es una zona no recuperada y esta que sigue. Sí, eso justamente pensamos para ampliar una parte al frente más, para que seguir trabajando así. ¿Y ahora cómo ha cambiado el abastecimiento de agua? Sí, tenemos parte de abajo bastante agua ya. Pero Vito no es la única población altoandina de la microcuenca de Moyabamba que se ha organizado para adaptarse al cambio climático. A 4.800 metros de altura, la comunidad de Santa Rosa desarrolla varios proyectos para mejorar la calidad de vida de las familias. Agustín y Magdalena nos esperan para mostrarnos los biohuertos en los que producen hortalizas con la ayuda de fitotoldos. ¿Cómo hacen estando a 4.800 metros sobre el nivel del mar para abastecerse de hortalizas y verduras que también tienen que ser parte de la dieta? Sí. Y esta es la respuesta, el fitotoldo. Claro, o sea, justamente creo que esto es una novedad para nosotros, ¿no? Porque antes consumíamos todo lo que acá producían, papa, maíz, cebada, nada más, ¿no? Y poco de así de hortalizas, verduras, poco. Porque de vez en cuando, al año, una vez o dos veces se iban a comprar. Pero ahora sí, con esto permanente estamos. Porque a esta altura no se puede tener de una forma natural la agricultura. Claro. No se puede tener sin fitotoldo o no adicto. Con este clima también, no, difíciles, difíciles, difíciles. O sea, ni siquiera productos como el quinoa o la papa, que es lo que hicimos, guaña. Y hasta eso no puede dar, pero con este fitotoldo sí, todo, todo. Inclusive, por ejemplo, digamos, papa igualito, todo el tiempo yo tengo, siempre pongo papita, unos dos papitas, y de una sola papa a veces saco unos cuatro kilos. ¿De verdad? Sí. ¿De aquí? De acá, a la caliente. El fitotoldo es una tecnología sencilla y funciona como un invernadero donde se genera un microclima cálido para la producción de hortalizas. ¿Y antes cómo hacíamos? Treiki, todo era treiki, o sea, llevábamos carne, sal, nuestros ancestros, llevábamos así, ¿no? Y llamas. ¿Cómo ha mejorado la alimentación de la familia ahora que tienen más verduras aquí? Sí, bastante, hay mujeres, bastante. A mí si Higgs le gusta la hechuga. ¿Les gusta? Sí, le gusta bastante salaria. Lo que más yo me siento contenta es que esto es puro, natural. ¿No usan pesticidas? No, no, exclusivamente, nada, nada. Por ejemplo, digamos, acá, para que pueda desarrollar más el producto, agregar algún producto químico, no, nada, no, lo que es nada. O sea, todo está con lo que es el, con las heces de las alpacas, con el experimento de las alpacas. Con el abono natural. Con el abono natural, con eso está. Además, Agustín quiere mostrarnos los paneles solares que ha instalado en su casa, con la ayuda de un fondo que tenía la comunidad y un aporte del municipio distrital de Juan Espinosa Medrano. Eso es para nuestra energía que necesitamos, por ejemplo, digamos, para la luz, ¿no? O sea, antes vivíamos con vela o querosena, ¿no? Tenemos nuestros luces en cada... ¿En la casa? En la casa, ¿no? Tanto en la cocina, en los cuartos, en los dormideros, en esto tenemos ya luz. Plín. Es donde está la batería, donde se acumula la energía. Ya. Acá tengo... ¿Dónde todo el día se va acumulando ahí? Diez y noche, o sea, este es el controlador que tengo para que ya la energía no cargue más o tampoco para que no retorne de la batería al panel. Acá ya tengo ya cargando mi celular. Sí, ese es creo que uno de los beneficios que ya aprovechamos con la energía solar. Claro. Para tener luz, ¿no? O sea, permanente. Y esta tecnología también llegó a la escuela de la comunidad. Ahora los pequeños pueden asearse con agua caliente gracias a que tienen una terma solar. Estamos en la comunidad Santa Rosa, que pertenece a Antabamba, Purímac, y me está acompañando Kelly, quien hace algunos años tenía que sacar agua de este río para poder lavarse las manos, para poder comer, y ahora tienen una terma en donde la pueden calentar y pueden abastecerse de agua de otras fuentes, ¿no? Ay, 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 fría. Sí. ¿Sientes frío cuando te lavas las manos antes con esta agua? Sí. Se rajaban nuestras manos también. ¿Se rajaban las manos? Sí. Agua fría, pero ahora ya no usan agua fría, ¿no? ¿Qué usan? Agua caliente. Agua caliente, ¿y cómo la calientan? Sí, con las estermas también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Me las muestras? Sí. Vamos. Te digo con el balde. Vamos. Kelly, ¿y esa estructura que está ahí, para qué sirvió, para qué servía? Para el agua. Para lavar. ¿Para lavarse ahí? Sí. ¿Cómo hacían? Las amarrábamos con hilo. ¿Qué amarraban? ¿Los baldes, las botellas? Sí, botellas. ¿Las botellas? Sí. ¿Y para qué las amarraban? Para lavarnos las manos. ¿Las ponían de cabeza, sí? Sí. ¿Y se calentaban un poquito con la luz, con el sol? ¿Y ahora ya no la usan ya? No. ¿Por qué? Porque hay termo. Hay terma. Sí. Qué moderna esa terma. Sí. Y esa terma funciona con energía solar, ¿no? Sí. Uy, qué rico, tibiecita. A comparación de esta. A ver, a comparación de esta. Está congelada. ¿Cómo se pueden lavar con esto? En este colegio también hay un bioguerto y los profesores utilizan las hortalizas para mejorar la alimentación de los alumnos. Heruabuena, ¿no? La heruabuena es más que nada nosotros utilizamos palmate. Tenemos también, hay dos tipos de, ¿qué se llama? De ajo. Este es ajo macho. Esta es la cebolla china. Lo hacemos, por decir, una menestra. Se necesita la ensalada siempre, para que pueda nutrirse bien, ¿no? Para compensar. Claro. ¿Por dónde se va a comenzar, profe? ¿Qué van a cosechar ahora? Bueno, vamos a cosechar. Estamos viendo aquí, ya estamos para cosechar la lechuga. ¿Las lechuguitas? Sí. Más abajito. Bueno, esto nos sirve para la ensalada. Aquí los niños poco a poco están adecuándose a consumir este tipo de productos. Como hemos visto, en el quitotodo tenemos diferentes verduras. Ya los niños ya están adecuados a consumir. Esta ensalada del rabanito podemos combinarlo con la lechuga. Le damos el tenedor. Aquí lo echamos por acá. Es increíble cómo estos niños y sus maestros logran salir adelante con entusiasmo, sobreponiéndose a un clima tan difícil como este. ¿Cuál es tu nombre? Alex. Alex. ¿Tú vives lejos o cerca? Lejos. ¿Cuánto tienes que caminar para venir al colegio? Una hora y media. ¿Una hora y media? Sí. ¿Una hora y media de ida y una hora y media de vuelta? Sí. ¡Guau! ¿No te cansas? Sí, me callo. ¿Y tú, amiguita? Ruth, me haré lupo para negra. ¿Ah? Ruth, me haré lupo para negra. Ruth. ¿Tú vives lejos o cerca, Ruth? Lejos. ¿Lejos? ¿Cuánto caminas para venir aquí? Una hora. ¿Una hora? ¿Todos los días caminas una hora? Sí. ¿Y con quién vienes? Con mi hermanita. ¿Con tu hermanita? ¿Dónde está tu hermanita? Ahí es. Tu hermanita ya, la grande, Kelly. ¿Tú también caminas una hora para venir? Sí. ¿Y ya te acostumbraste todavía? Sí, ya me he acostumbrado. El cambio climático dejó de ser hace mucho tiempo solo una frase. Hemos visitado dos de las comunidades altoandinas más vulnerables y sus pobladores realmente tienen que lidiar con temperaturas extremas. Desarrollarse en esas condiciones es heroico y es inevitable preguntarse ¿cuándo entenderemos que se trata de un problema que nos concierne y afecta a todos? No, 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 no ¡Gracias!